El Hombre de los Sueños, película protagonizada por Nicolas Cage, es una excelente crítica a la cultura de la cancelación y cómo ésta puede destruir la vida de cualquier persona. Pero no se detiene ahí, es como un capitulote de Black Mirror producido por A24. Y es que este sello sigue demostrando que cualquier película que lleve su nombre es sinónimo de garantía. Están muy cabrones estos güey. La cinta sigue la vida de Paul, una persona de mediana edad con una vida rutinaria, monótona. Pero todo cambia cuando de repente y sin explicación, todo el mundo empieza a soñar con él. Y como toda buena película de A24, lo que comienza siendo algo chistoso, divertido, poco a poco se va transformando en algo bien turbio y retorcido. A lo largo de casi hora 40 de duración, se exploran los típicos 15 minutos de fama de alguien. Pero como ya te dije, también explora cómo se puede destruir la vida de esta persona que se hizo famosa. El ascenso y descenso. Y todo porque la sociedad va a aplicar el primero castigo y luego investigo. Pero eso no es todo. O sea, esto es como que algo, la idea central de la película. Pero conforme va avanzando, también hay una crítica muy chingona de cómo se puede capitalizar la tragedia humana. A través de agencias, a través de patrocinios. O sea, ¡ah! El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo dinero. En muchas ocasiones te llegas a encabronar de lo que le está pasando al pobre Paul por cómo están reaccionando las personas. Estas personas que capitalizan la tragedia y también estas personas que no aprenden a dividir lo que es ficción y lo que es realidad. De hecho, se podría intuir que los sueños en esta cinta simbólicamente son las redes sociales. Ahora, yo no soy un arduo seguidor de Nicolas Cage. De hecho, no me gusta mucha de las películas donde él sale. Pero aquí estoy considerando que se convierta en una de mis películas favoritas protagonizadas por él. Estos son los personajes que Nicolas Cage tenía que hacer. Esos personajes bobos, rutinarios, que tratan de mantener la calma. Pero en el momento en que ya no puede, explotan. Y eso lo hace de maravilla a Nicolas Cage. Aquí sí voy a decir mis respetos para Nicolas Cage. Está increíble. De hecho, ahora sé por qué estuvo nominado a un globo de oro por esta cinta. Lo hace increíble. Pero bueno, El hombre de los sueños es una película que sin duda tienes que ver. Es de esas películas que te van a generar una conversación y te van a dejar pensando. ¿En qué lado puedes estar? Porque hay algunas cosas que sí te hacen pensar. Bueno, pues es que aquí hay un punto. Pero también Paul está sufriendo. O sea, es una película que sí te va a dejar analizando lo que acabas de ver. Y ese es también parte del encanto y del sello de A24. Y yo, en nuestro famoso nalgómetro, le doy a El hombre de los sueños. Que por cierto, estoy seguro que se basaron en la investigación de ese carnal. Que todos soñaban con él y llegaban a conclusión que así era su cara. No es de manera oficial, pero yo creo que la idea partió de ahí. Yo, en nuestro nalgómetro, le doy cuatro nalguitas. Es una excelente película. No hay pierde. Todo el tiempo estás esperando lo que sigue, güey. Así es una película dinámica que nunca pierde el ritmo. Pero eso sí, no es complaciente. No esperes que te deje feliz. No. Es un, como ya te dije, es una película que te deja pensando. Dejen aquí en los comentarios qué les pareció el hombre de los sueños. ¿Has soñado con alguien recurrente que no conoces? ¿Has tenido sueños húmedos con alguien que no conoces? Porque hasta ahí se explora la desgraciada película. Ay, es que sí es cine, güey. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba el Dani Boss y arroba el Dani Boss MX en Twitch. Yo soy el Daniel. Vayan a la fábrica de historias. Y ya se la saben, yo los veo en sus sueños, chiquitos. Y los pinches amo.